Muchos de vosotros sabéis que me acabo de mudar de casa, me he cambiado Y bueno, pues he decidido hacer un nuevo setup, una nueva zona de juego, una nueva zona de grabación Y enseñarosla a vosotros, porque sin vosotros yo no tendría nada de esto El caso es que, bueno, pues la verdad es que si me doy con un poco de eco, eso es cosa de la habitación Porque os juro, la he amueblado y no tengo ni idea de por qué sigue sonando eco Como os estáis viendo ahí atrás todo el setup, os lo voy a enseñar poco a poco, una cosa a cosa Pero lo que quiero que veáis es aquello Flipote Mi nuevo cuadro y está tremendísimo, ¿eh o no? Eso no, quiero que veáis cómo está hecho Porque tengo que dar las gracias a Judith, ¿vale? Porque me ayudó a hacer el cuadro pasándome miniatura a miniatura Todas las que hay dentro de, las que hay dentro del cuadro, ¿vale? Son todo miniaturitas Todo El caso es que, bueno, voy a enseñaros la, bueno, voy a enseñaros la habitación de grabación Básicamente es esto, ¿vale? Y bueno, lo, voy a girar la, voy a girar la cámara para ver un poquito mejor, ¿vale? A ver, así Lo primero, bueno, las grajeas de Harry Potter Un montón de cajas, cables Ahí hay un teclado Todas esas cajas son de, bueno, aparte del Monopoly que está, que es un juego de mesa Está todo lo de mi ordenador y lo del ordenador de mi hermana Mi caja fuerte para guardar el dinero del partner Varios Transformers con Sonic Lo que más me gusta de mi habitación es la neverita Que, bueno, ahora mismo no funciona Pero si la abrimos vemos que hay una lata de Coca-Cola ¡Oh! Coca-Cola Light ¡Onda! ¡Si pone mi nombre! ¡Qué guapada! Vale, vale Pues nada, lo que me encanta es la neverita Y bueno, ojo, ojo Que estoy con el mono, ¿eh? Con el mono y no es precisamente ese El caso, con el mono de jugar a la Play El caso es que, bueno, pues aquí tengo mis dos pantallitas Como veis Mi tecladito, tal cual, pascual Y bueno, mi colección de mandos Y sí, no, no tengo un Mercedes, ¿de acuerdo? Es un pendrive Es un pendrive El caso es que, bueno, me faltan los cables por detrás La verdad es que son un auténtico coñazo Pero bueno A ver, ahí tengo mis relojes El ordenador, la mesita La impresora, mi altavoz Bueno, que sí Que son altavoces, sí Son altavoces Sé que mucho diréis No puede ser altavoces Esta cosa tan pequeña Pero sí, junto con esto y esto Son altavoces El router de Robafon Y la cajita de donde venía la neverita Lo que más me gusta es esto, ¿vale? Aparte de la nevera Esto, es que es flipante, tío Mirad Hay muchas repetidas, lo sé Pero es que, claro Hay más de 600 miniaturas ahí, ¿vale? Aunque parezca que no Hay más de 600 Luego tenemos a los vecinos por allí Y tal Y bueno, pues mirad Esto me lo he comprado Voy a ponerlo por aquí Bueno, mi sofá ¿Vale? Es un sofá Para ver la tele Cuando me salga a mí de los huevecillos Y esto, ¿vale? Que es un conjunto de armario Para ponerme aquí la cámara Y grabarme El caso es que, bueno Os explico Me he comprado esto Para... No sé si se me está escuchando bien Yo creo que sí A ver Que no del sol Ahí, de acuerdo Aparte de los corchos Que, bueno, ahora les enseñaré Me he comprado esto Para... Para insonorizar un poquito la habitación ¿Vale? Tengo... Tengo varios Tengo... Algunos cuantos Pero Eso no es lo importante Lo importante Es no molestar a los vecinos Cuando es grave Y que los vecinos me molesten a mí Porque Ojo Hay niños Y los niños son un auténtico coñazo Aunque me gustan mucho Son un auténtico coñazo Cuando están llorando O cuando tienen hambre O cuando... Son un coñazo El caso Os voy a enseñar esto ¿Vale? Porque Si giramos para acá Aquí tenemos el corcho De Todo mi... 2015 Esto fue a partir de 2015 Que... Bueno, ahí tengo regalos vuestros Mirad Os lo voy a enseñar ¿Vale? A ver Ponemos esto Bueno Ojo Eh... Chavales Masilla ¿Vale? Para tapar agujeros Porque al poner la lámpara Hice unos cuantos agujeritos de más ¿De acuerdo? La lámpara por cierto Flipáis, eh Mirad La habitación Pum O sea Ilumina un montón ¿De acuerdo? Está guapísimo Son unas luces LED Que... Especiales para... Eh... Estudios Podría decirse Bueno El caso Eh... Mi entrada A... La Gamescom ¿Vale? De la mano de Nvidia Que muchísimas gracias Un metro Para poder medir Eh... Todo Aquí Tenía... Tenía que medirlo todo Porque si veis O sea De pared A pared Está justo Aparte de... De... De esto O sea De la caja esa Solo cabe esa caja ahí Y dije Tengo que medirlo Un montón de colgantes De... NVIDIA El Chejuega Eh... Esto no sé lo que es No tengo ni idea Pero me lo dieron De la Gamescom De Playstation De Astro De Destiny Chaval Que guapada De Destiny Que aquí tengo Mi entrada De... Eh... De esto De la Madrid Gamescom No me acordaba El caso Aquí tengo Mi primer vuelo Mi mejor amiga Mi primito Que flipas Con... Mira Ese de la izquierda El de rojo soy yo Y el de la derecha Es mi primito Pero bueno Eh... Mensajitos de amigos Esto es vuestro Chicos Esto es vuestro Esto es un regalo De una suscriptora Suscriptor Y si le damos la vuelta A ver Uy Espérate que No me lo cargo Ah, no El mensaje Lo tengo Lo tengo Lo tengo en otra Lo tengo en una carpeta guardado Eh... Madrid Games Week Otra vez Eh... Mensaje de... De la Network Y un mensaje de Marina Para mi mayor fan Para mi mayor fan Y amiguito De edición limitada Ojo Y nada Pues muchas cositas Esto también me lo regaló una amiga Que es un icono del Whatsapp Me gusta mucho Y bueno Pues ahí hay otro corcho En el cual voy a colgar Un mapa Un mapa Del mundo De acuerdo En todo Y voy a poner Con estas cositas Rojas Eh... Donde he ido Pum El caso es que Bueno Pues me Me está gustando mucho Mi... Mi nuevo Mi nuevo setup Estoy muy a gusto En esta casa Otro día Posiblemente Os enseñaré El resto de la casa Para que veáis Donde vivo Y todo eso No el sitio donde vivo Porque si no Venís cabrones Que os conozco Ya fuisteis a verme Un montón de veces A la otra casa Y Bueno No es que nos quiera Pero Es que Cada uno tiene que tener Su propio espacio De acuerdo Para eso están las quedadas Y demás cosas El caso es que Bueno Pues Eso es todo chicos La verdad es que A mi me encanta ¿Vale? Ah por cierto La PS4 No la he enseñado Y la PS3 La PS3 Está allí también Pero Está con el lector roto Por eso sorté El juego del GTA V Y por eso Movilcas El caso chavales Espero que os haya gustado Mucho El nuevo setup Y También Recordaros Que abajo en la descripción Tenéis Descuentos especiales ¿Vale? Si os metéis con mi enlace A G2A Porque Bueno Podéis pillar cualquier juego Que queráis Así que nada chicos Espero que os haya gustado Muchísimo Like si es así Y nos vemos en el siguiente vídeo Que voy a hacerlo Ahora mismo Hasta luego